muy bienvenida rosa gracias hoy te citamos aquí para hablar sobre eventos sos organizadora profesional de eventos y acompañas al cliente desde el antes el durante y el después de una reunión que me contás sobre los eventos hoy es todo un desafío porque en este período donde fuimos reinventando nos capacitando nos donde siempre estuvimos atentos a que era lo autorizado para no infringir ninguna norma nos formamos para poder acompañar a ese consultante que llega deseoso por organizar un festejo familiar o la inauguración de un local porque queremos cuidarlo así como nos cuidamos nosotros queremos cuidarlo para que descanse en nuestra figura en nuestro asesoramiento y pueda ver cómo transcurre esa celebración lo más tranquilamente posible se pueden realizar eventos contame lugares si tienen que ser lugares cerrados abiertos si a cuántas personas puedo invitar que tengo que tener en cuenta básicamente para no atormentar te como cliente deseoso de festejar estamos nosotros para estar informados al respecto de todo esto que a vos te llama la atención por querer conocer durante distintos periodos se han ido autorizando o desautorizando aforos y te puedo hablar de que a fines de agosto estamos hablando de la posibilidad de gestar una celebración en un salón es decir en un espacio cerrado con una cantidad que no supere el 50 por ciento del aforo de ese salón y teniendo en cuenta que siempre debe de mediar el distanciamiento aconsejado por las normas sanitarias eso a que nos lleva nuevamente a ofrecerte como cliente que confíes en rosa sánchez en este caso como organizadora que va a estar informada si se extiende el aforo si hay restricciones que se levantan si se incorporan nuevas habilitaciones por ejemplo en este momento no está habilitado el baile aún al menos en estas jurisdicciones donde operamos nosotros pero hay alternativas que podemos proponer para entretener a nuestros agasajados e inclusive hay gestiones tendientes a burbujizar las mesas para que puedan dentro de esa comunidad de conocidos tener la opción de un baile uno que es inquieto ha indagado y hay espacios salones donde ya se prevé una pequeña pista al costado de la mesa que va a ser ofrecida para esta actividad y donde queda absolutamente resuelto el tema de estar intercambiando con otros de otras mesas o entremezclando circulaciones según lo que te escucho la clave está en buscar un salón más grande de la cantidad de gente de la que yo tengo en mi lista de invitados va un poco por allí porque siempre debe de tenerse en cuenta que no solamente el aforo va a estar cubierto por quienes nosotros y ustedes en este caso invitan sino también por todo aquel proveedor que necesita estar presente trátese de catering con sus mozos y sus cocineros trátese del sonido con el dj que está autorizado para ambientar musicalmente el espacio si el salón es para 200 personas yo puedo tener 100 personas dentro entre ellos invitados gente del servicio exacto hay que contabilizar a todos ellos y obviamente que cada uno de aquellos que va a estar presente en esa acción en ese festejo debe de cumplir con el requerimiento sanitario vigente al momento qué importante que es tener un organizador de eventos que nos acompañe y que esté muy interiorizado sobre el protocolo vigente porque bueno yo como clientes ya estoy cuando descanso en un organizador de eventos es para despreocuparme no solamente del catering de las invitaciones sino también de todo eso que atañe a la seguridad sanitaria de hoy tal cual porque tampoco es el rol de cada uno de los que quieran celebrar estar al 100% informado porque es un poco tirano a veces estar al tanto de cada una de las últimas noticias para eso estamos nosotros y hablaba de espacios internos el aire libre es otra propuesta magnífica sobre todo ahora que se aproxima la temporada estival generalmente en las autorizaciones son más extendidas cuando se considera una acción al aire libre obviamente y para eso estamos nosotros hay que tener presente que el clima puede querer jugar una mala pasada entonces hay que planificar todo previendo ello también claro bueno si estás pensando en organizar la inauguración de un local una celebración especial para tu familia un aniversario cumpleaños se puede hacer lo importante es contratar a gente profesional para que te acompañe durante todo el proceso gracias rosa gracias a vos edith y y